Este fin de semana Colombia elige un nuevo Congreso y se trata de unas elecciones bastante atípicas por las decisiones políticas que causó la dilación, dijéramos, del referéndum para reelegir o no al presidente Álvaro Uribe. Y eso cambió mucho el panorama del país. Sin él, sin el presidente Uribe, la participación en el Congreso muy probablemente va a cambiar y mucho. Por eso hoy hablaremos con aspirantes de las ocho principales fuerzas que están representadas en el Senado y en la Cámara de Representantes para conocer qué puede esperarle a nuestro país en materia de Congreso. Aquí comienza Entérate con María Ema. La participación política en el Congreso colombiano podría recomponerse luego de las elecciones de este fin de semana. Aunque las proyecciones indican que se mantendrá una mayoría del partido de la U, el que respaldó al presidente Álvaro Uribe, la salida del poder del mandatario podría cambiar las condiciones en el Congreso. ¿Hacia dónde apuntarán los nuevos legisladores colombianos? Algunos de los aspirantes al Congreso hablarán de este tema. Bueno, comenzamos esta serie de entrevistas con un representante del Partido Liberal, Felipe Zuleta, por primera vez aspira a llegar al Senado de la República. Y ha sido como un fuerte combatiente, dijéramos, crítico durísimo en su columna del Espectador y tuvo que vivir muchos años fuera de nuestro país. Y candidato al Senado y otra persona que ha estado ya allí, que sabe cómo es eso por dentro. Rodrigo Lara, su padre, pagó con la vida los terribles años del narcotráfico que aún no acabamos de enterrar del todo. Y estuvo con el gobierno del presidente Álvaro Uribe y ahora aspira a ser reelegido. Bienvenidos los dos. ¿Cómo sería, Felipe, este Congreso posturibio? ¿Usted cree que sería un Congreso todavía muy cercano, dijéramos, muy manipulado desde el Ejecutivo? Pues me temo, María Ema, que como los políticos en su mayoría son obnubiladamente corruptos, no aprendieron del 8000, no aprendieron de lo que pasó ahorita con la parapolítica. Y me temo que contadas excepciones entre, por supuesto, las que están Rodrigo y otros, vamos a tener otra vez paramilitares allá metidos. Es la percepción que tengo. O sea, en cuerpo ajeno, pero allá va a volver otra vez fuerzas. Sí, porque es que cuando usted ve, por ejemplo, a la hermana del Gordo García, o a la esposa del Tuerto Gil, presos, haciendo campaña y haciendo lo que están haciendo en el país, yo tengo la preocupación de que no se va a renovar lo suficiente, y de que vamos a ver otra vez repetida la historia que estamos viendo ahorita. ¿Y el Partido Liberal seguiría en oposición? ¿Usted recomendaría, cualquiera sea el gobierno que resulte elegido, ¿usted recomendaría seguir en oposición o depende de las alianzas que se puedan hacer? Yo creo que depende de las alianzas. Mire, yo creo que si, por ejemplo, llega a la presidencia de la República Germán Vargas, a mí me parece que el Partido Liberal debe trabajar de la mano con Germán Vargas para reconstruir el país. Maríame, el país está destruido desafortunadamente. Funcionaron temas como la seguridad, indudablemente, pero en inversión social y en hospitales y en educación, recorre en el país y llega compungido. Hay que ayudar a cualquier presidente que llegue con buenos propósitos. Rodrigo, precisamente hablando de eso, y usted que ha estado allá adentro, usted que venía de Cersar Anticorrupción, ¿es tan duro como dicen? Es decir, ¿está tan descompuesto nuestro Congreso y ha perdido en imagen tanto con razón? Sí, yo creo que sí, es una realidad. Los colombianos fueron a darse cuenta del nivel de infiltración del crimen organizado, del paramilitarismo en el Congreso de la República, inclusive de las FARC, y de los carteles de la corrupción, que se han apoderado de la representación de los colombianos en el Congreso de la República. Es una realidad, es que las cifras, el 30% de los congresistas investigados o presos, es algo muy triste, y yo creo que el reto para el país ahorita es recuperar ese organismo, recuperar la representación. ¿Qué ven como retos del Congreso, Felipe? ¿Usted que llega nuevo, qué quiere hacer? Una persona tan peleadora, tan frentera como usted. Pues María, lo primero que voy a hacer es, y lo he dicho, pues es gastarme la plata de la Unidad de Trabajo Legislativo, que la gran mayoría de parlamentarios se roban por interpuesta persona, es llegar con un grupo de ocho periodistas y dos abogados, y montar una unidad investigativa. Porque a los congresistas nadie los está investigando, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía. ¿Contra sus mismos colegas? Es que a mí no me importa, si son corruptos, no tengo ningún problema. Yo no necesito amigos nuevos a los 50 años. Sí, no, no va a tener muchos. No tengo ningún interés en hacer amigos allí. Pero créame, pues, que yo sí tengo absolutamente claro que ese es un compromiso. Y es que yo no puedo creer que de 270 y pico parlamentarios solo haya uno preso por corrupción. Aparte de los parapolíticos. El señor Villamizar, ni siquiera condenado. O es un Congreso, Ángeles, o se tapan muy bien. Y yo creo que se tapan muy bien. Y ese es el reto y ese es el compromiso. ¿Y si se tapan muy bien? ¿Usted qué ha estado tan ligado a otros temas de lucha anticorrupción? Sí, yo creo que... ¿O es menos malo de lo que uno...? Existe una especie de ley del silencio que se percibe allá adentro, y sin duda unas solidaridades que se dan en el Congreso de la República. Solidaridades criminales, ¿no? Lo que pasa es que todos esos actos de corrupción, toda esa entrega de dádivas, pues, se dan en silencio, ¿no? Se dan a la luz pública. Pero, por ejemplo, sí se pudo ver lo que hizo el Gobierno Nacional a la hora de aprobar el referendo. Repartió la contratación grande de este país, repartió en vías, las vías regionales. Eso es una realidad. ¿Qué hacer para que cambie? Usted, Felipe, habla de esa unidad investigativa, que yo creo que es una buena idea. Pero, ¿qué hacer más allá de controlar corrupción? ¿Cómo presentar mejores leyes? Todos los presidentes han trabajado con los congresos, de alguna forma. ¿Será mejor cualquiera de estos actuales candidatos presidenciales a lo que fue el periodo del presidente Uribe, Felipe? Pues yo, mire, salvo la excepción de Juan Manuel Santos, que le va a costar pagar un precio muy alto llegar allí, y si llega, yo no quiero saber, pues, lo que va a hacer Juan Manuel Santos, por ejemplo, con el PIN, para agarrar una gobernabilidad. Que es este partido que resulta, digamos, de conveniencia ciudadana. Es que yo no veo, mira, yo le confieso en esta gente, yo no veo ni a Germán Vargas, ni a, diga usted, Noemí Sanín, por decir algo, ni a Petro, ni a Rafael Pardo, haciendo cosas como la yidispolítica. No los veo, no los percibo, porque, simplemente, son personas que, ante el país y por sus actuaciones, uno sabe que son decentes. ¿Qué tanta renovación habrá en este Congreso? ¿Qué creen ustedes? Pues ojalá... Bueno, saquemos a los malos, dijéramos, había ido una cuota de aquellos en el PIN. Ojalá hubiera mucha renovación, y los colombianos de verdad pensaran en renovar el Congreso. Es que hay muy buenos candidatos, realmente muy buenos. Usted, por ejemplo, ve, bueno, ve a Rodrigo, ve, por ejemplo, Iván Cepeda, o sea, gente muy buena, y que, de alguna manera, también... Que va a tener la pena que estuviera en el Congreso. No, y que, de alguna manera, no le quepa usted la menor duda que, si todos llegáramos, ahí habría una solidaridad de cuerpo. Rodrigo, y estando ya en el Congreso, a partir del próximo 20 de julio, ¿propondría usted algo muy radical? No sé si, por ejemplo, en temas de género, en temas gay, en temas... ¿Cuáles son esas batallas que uno tiene que dar en el Congreso como congresista joven? Pues además del tema de renovación, digamos, de lucha contra la corrupción, que es algo que debe ser de la esencia de la actividad, yo estoy muy casado con un tema, y es una reforma laboral clara. El país tomó el camino para la generación de empleo, el camino no va a ser nada, de cruzarse de brazos, de regalarle grandes subsidios tributarios al gran capital de este país, y esperar que eso por sí solo generara empleo. Con semejante desempleo, sí. Colombia es el hombre enfermo de América Latina en materia de generación de empleo, y en materia de informalidad. La más alta, ¿no?, de todas maneras. De lejos, la más alta en informalidad y en materia de desempleo. Y tiene al mismo tiempo el salario mínimo más alto, no por lo que le entra al trabajador, sino por lo que le quita el Estado en impuestos. Yo creo que hay que revisar esos parafiscales y esa alta carga tributaria que no puede estar al trabajador. ¿Y usted, Felipe, ¿a qué se quiere dedicar fuera de esa unidad investigativa? ¿Cuáles son sus temas? No, mire, hay unos fundamentos. El primero, a mí me parece que se debe crear un tribunal especial para delitos de lesa humanidad, porque son sumamente graves y están matando a los jueces, específicamente, por ejemplo, a los jueces que tienen lo de los falsos positivos, que los estigmatizan por vencimiento de términos, cuando son los abogados los que hacen que se venzan los términos. A mí me parece que ese es un tema fundamental, María Emma. Me preocupa mucho la salud de las colombianas. El Consejo Nacional de Salud acaba de sacar del Plan Subsidado de Salud la posibilidad de que las mujeres, por ejemplo, violadas, no puedan acudir al aborto. Entonces, se nos van a morir 250 mil mujeres al año con abortos mal practicados. Ese es un tema que me preocupa. Y, por supuesto, hay dos que a mí, digamos en lo social es eso, hay que meterle la mano al sector financiero, porque nos están robando. Todos los días nos meten la mano al bolsillo. Y nos roban. Usted va y saca plata 15 mil pesos. Explíqueme usted cómo la... Bueno, y si no los DMGs, ¿por qué? Bueno, una chequera, cómo puede costar más cara que el libro más caro de Villegas Editores. Yo eso no lo entiendo. Y telefonía móvil celular, que nos roban sistemáticamente. Todos los días nos roban. Yo creo que hay que meter la mano ahí y poner esto en cintura. No es que uno se oponga a la inversión extranjera. Yo lo que me pongo es al monopolio extranjero. Pues de verdad, los dos, mucha, mucha suerte. Rodrigo Lara, lo queremos ver de nuevo en el Congreso. Y a Felipe, que llegue en caras frescas allá. Y vamos también a hablar con otras dos congresistas, dos candidatas al Congreso, precisamente una de ellas del Partido Verde, que ha trabajado mucho los temas que Felipe nos mencionaba de defensa, dijéramos, de la violación de menores, Gilma Jiménez. Y también con un partido que se ha organizado mucho. El partido Mira, Rodrigo, usted lo debe saber, muy organizado. Alexandra Moreno, Piraquiva, estarán aquí con nosotros en unos momentos. Ya regresamos y toda la suerte en estos próximos cuatro años desde el Congreso de la República. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. dos candidatos, una más veterana, uno nuevo que quiere ingresar al Senado por el partido. Un proyecto muy importante porque es la idea que tuvo Sergio Fajardo de entrar con un equipo nuevo, fresco al Congreso y una candidatura totalmente independiente. Y, por supuesto, Alexandra Moreno, Piraquiva, veterana ya siete años de senadora de la República por un movimiento que no sé si ustedes colombianos en el exterior lo conocen tanto, que es el Mira, que es un nuevo partido que lleva ya sólidamente con tres o creo que son tres congresistas. Gracias por acompañarnos. Y usted que ya ha estado allá, ¿cómo hacemos para renovar este Congreso? ¿Qué cree usted que puede pasar en la era post-Uribe si va a ser un Congreso tan afín al presidente o si va a lograr ser un órgano independiente del poder colombiano? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay que mirar varias cosas. Falta cultura ciudadana y vemos que, a pesar de las crisis que han vivido muchos partidos políticos con estos escándalos de la parapolítica, uno encuentra en la calle a los ciudadanos lamentándose porque se llevaron a su congresista a la cárcel y cuando él regresa al municipio le tienen fiestas y le tienen papallera. Entonces, uno les pregunta, bueno, pero ustedes saben que ha cometido un delito, ¿por qué siguen apoyando? Bueno, nos da plata, nos da esto, nos da lo otro. Entonces, yo pienso que el ciudadano también tiene una gran responsabilidad en esta renovación que tenga el Congreso, por supuesto. O sea, no depende solo de ustedes, sino también de que la gente lo vote. Es que el que vota es el ciudadano y su responsabilidad es esa. El ciudadano tiende a juzgar, a señalar, pero no se mira lo que se está haciendo. Precisamente esa es la tesis de ustedes, ¿no? Con Fajardo ha sido como esa renovación y una cierta como transparencia donde dicen, bueno, aquí llegamos con un nuevo capital, no solo con un candidato muy fuerte a la presidencia de la República, sino con Congreso. ¿Le preocupa eso de ser, lanzarse como independientes en unas reglas de juego que como hablábamos ahora están diseñadas para partidos políticos, sobre todo después de la reforma política aún más, ¿no? Sí, bueno, por lo menos es apasionante y es un, digamos, un triunfo ético estarlo haciendo. Hay una gran paradoja como dice la senadora Alexandra, lo más desprestigiado del país es la política y los políticos, pero no llegaron en naves extraterrestres, fueron elegidos por la gente. Claro. De manera que lo que le estamos diciendo a la gente si quiere que haya una reforma del sistema de salud, vea de elegir al Congreso personas que no se vendan, porque tenemos un Congreso en este momento realmente en el peor estadio de todo el proceso histórico de nuestro país y no va a haber reforma al sistema de salud si los congresistas están hipotecados a las empresas que se quedan con la tajada del león de la torta, digamos, del presupuesto de salud o se venden a compañías de cualquier tipo, para políticas, para militares, qué sé yo. Usted que ha estado tanto en relaciones internacionales y en educación, ministro de educación y por supuesto embajador en Venezuela, cree como la senadora Moreno Piraquive que está ahora en la Comisión Segunda que ese es un capítulo pendiente, es decir, las relaciones internacionales y el peso que tienen las comisiones internacionales de asuntos internacionales en los congresos de Estados Unidos, hay que ver lo que es eso, aquí no, ¿ustedes creen que ese es un capítulo pendiente del Congreso? Si lo reformamos bien. Hay que darle más peso al Congreso en las relaciones internacionales, en el tema de las bases, en el tema de tránsito de tropas extranjeras y en el manejo de relaciones tan delicadas como la relación con Venezuela que se maneja más buscando el aplauso de la galería interna, o sea, más con criterios de política interna que del beneficio de los dos pueblos. Estamos padeciendo los venezolanos porque no tienen acceso a nuestra producción que es la que gustan comprar, somos realmente calidad en Venezuela y nosotros porque no vendemos allá, parte de la crisis económica que vivimos es originada allí. Candidata, si uno fuera como a decir, hacer la radiografía, ¿cómo cree que va a quedar el Congreso? ¿Quién va a ser primero? Se estima que de pronto la U va a arrasar, otros dicen liberales, conservadores, ¿qué diría usted? ¿Un Congreso integrado por quién? ¿Es un Senado, llamémoslo? Sí, yo pienso que la mayoría de curules que darán manos de la U, pienso que Cambio Radical también, de segundas y ya después, bueno, ya después los liberales. ¿Tercero liberales y conservadores cuarto por ahí o que muy empatados? tercero conservadores y cuarto liberales. Ah, tercero conservadores y cuarto liberales, sí. ¿Y cree que al polo le va a ir bien? ¿Ustedes ven esa oposición o le va a costar mucho, le van a cobrar caro estos últimos escándalos de los últimos días de Venezuela? A la gente le duele mucho lo de Venezuela, le duele mucho y yo creo que eso no se lo admiten al polo, esos vínculos que se han insinuado, que se han dicho de frente, creo que eso lo van a cobrar. ¿Ustedes a quién acompañan a la presidencia? A ninguno, siempre nos hemos mantenido independientes, no acompañamos al alcalde, gobernador o presidente que no provenga de nuestro centro. ¿Por qué? Porque uno se ha comprometido con la gente y cuando uno se compromete con la gente uno le dice vamos a hacer esto pues tenemos que responderle, así que no podemos responder por gente que no conocemos. ¿Con quién preferirían ir a una segunda vuelta? Por ejemplo, el caso de que ninguno ganara Juan Manuel Santos, si resulta Noemí Zanín o si resulta, ¿con quién sería? Como ese contendor Petro, Rafael Pardo, ¿qué cree usted que es mejor? Creemos que el 30 de mayo podemos incluso, ¿por qué no? Aspirar a ganar en primera vuelta con Sergio Fajardo. Si no es así, ya miraremos qué pasa para la segunda vuelta, pero la hipótesis más validada hoy es que Sergio Fajardo por lo menos pasaría segunda vuelta. Nuestro propósito es tratar de ganar en la primera. Eso es como ese gran desafío, tratar de ganar porque, como ustedes dicen, pues posturibio, uno como que no sabe qué puede ocurrir, ¿no? Si ese congreso, no sé, Alexandra, de su experiencia en el congreso, es muy ligado al gobierno, ¿el gobierno se mete tanto como dicen que se mete? Demasiado, demasiado, es horrible. Yo, la experiencia que he tenido aquí es espantosa. Uno dice, aquí nadie tiene pantalones. En la comisión segunda, y retomando el tema que tú decías, María Emma, ¿qué pasa con las relaciones internacionales, con los tratados internacionales? Cuando nosotros estábamos tramitando la negociación que Colombia hizo con Estados Unidos, yo fui la única que presenté unas reservas a esa negociación. Y no te imaginas la cobardía de la gente. O sea, uno le dice, el congreso tiene las facultades, por favor. El congreso norteamericano no le da pena decir aquí, aquí, hace lo que nosotros decimos. Pero en este congreso, es increíble, se esconden detrás de todas partes y terminé yo con mi votación, yo sola. Pero bueno, aquí están las reservas. Ustedes le pondrán la cara a los campesinos, a la agricultura, a la gente, cuando vengan los fracasos. Pues muchas gracias, Alexandra Moreno-Piraquive, de Mira, Germán Bula, de Compromiso Ciudadano. Mucha suerte. Este domingo ya regresamos con otros dos aspirantes al congreso colombiano. Bueno, dos candidatos muy importantes nos acompañan hoy, dos personas que han trabajado muchos años en la vida pública de nuestro país, desde la defensa de la infancia, Gilma Jiménez, con el alcalde Peñalosa, en el consejo, en el ICBF de Bogotá, y que ahora por primera vez va a hacer sus pinitos en el Senado. Estoy segura que le va a ir bien, así que vamos a mirar un poco cómo es ese panorama y Juan Lozano, una persona que desde que fue secretario privado de Luis Carlos Galán hace ya 20 años y ha tenido un recorrido público en la defensa particularmente del tema medioambiental, del tema de la Consejería de Juventud en el gobierno, fuimos colegas de hecho en el gobierno del presidente Caviria y bueno, este trabajo ustedes dos que ya tienen tanta experiencia por fuera en el Ejecutivo, en el Consejo de Bogotá, Juan, usted cree que uno llega como cabeza de lista, ambos son cabeza de lista, Partido Verde, Partido de la U, esa responsabilidad de la U que tuvo episodios difíciles en estos, en este, en este último Congreso, ¿cómo cree que será la U sin Uribe? Yo he asumido esta cabeza de lista en nombre de la renovación política y en nombre de la profundización de unos instrumentos de política social y una consolidación de unas banderas porque hay un proyecto de recuperación de país que debe continuar, hay unos ajustes que hay que hacer para que la recuperación de la seguridad se traduzcan en bienestar eficaz para los colombianos con política social y obviamente hay un empeño necesario que es devolverle la dignidad al Congreso, la confianza de los colombianos en el Congreso para que vuelvan muy deteriorada. ¿Ustedes que han recorrido el país me imagino que lo perciben todo el tiempo? No, claro, es que hoy que a alguien le digan congresista es casi un insulto y nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar esa institución, es que el Congreso hace las leyes que rigen la vida de los colombianos y entre más desprestigiado está, más urgente resulta que gente buena pueda llegar al Congreso de la República. Que es un caso interesante en uno de los partidos más pequeñitos que hay, si se quiere, el que sobrevivió de esta reforma política que fue dura con muchas de las organizaciones pequeñas, el Partido Verde. Ustedes lograron juntar a tres grandes estrellas, tres grandes exalcaldes y armar una lista, usted salirse del Consejo, ¿le teme a eso tan chiquito o usted cree que eso va a ser capaz de sacar una gran votación y de marcar al interior del Congreso? Para nada, María Amado, buenas noches, buenas noches, permítame dos minutos a todos los colombianos residentes en el exterior, les mando mis más sinceros agradecimientos a los más de tres mil que todas partes del mundo mandaron sus firmas para el referendo de los niños, el de prisión perpetua, muy pronto, vamos a poderlo votar, inclusive ustedes allá. ¿Pueden votar en el exterior del referendo? Claro, es que a veces a uno se le olvida que aquí había más de un referéndum, que no solo está el referéndum por la reelección del presidente Uribe que se hundió, sino el suyo que es el referendo que está próximo, ya hay ponencia, ya hay ponencia, está próximo a ser votado en sala plena, a mí me ofendía mucho inclusive cuando los medios de comunicación decían el referendo y yo decía ¿cuál el referendo? Hay dos, hay dos, el del agua no salió, no salió del congreso. Que usted lo defendía, ¿no? Sí, sí, yo defendía, yo era de las tres R's, a mí me gustaba el referendo de Uribe, me gustaba el referendo del agua y me encanta el referendo de Filma, yo era triple R, un día nos encontramos. O sea que de pronto en un mes o algo así puede salir el referéndum que cree la cadena perpetua para violadores y menores. Para asesinos, violadores, esos son cuatro delitos atroces. El Partido Verde, el Partido Verde es un partido muy interesante, surge de unas minorías y bueno, tiene una representación interesante y hoy con estos tres hombres que además se la jugaron con una mujer, pero lo más importante no el hecho es ser mujer, el tema, es elevarla con el tema de la infancia en Colombia a donde debe estar, en la agenda de la política, en la agenda pública. ¿Y usted cree que en el Congreso le van a parar bolas a un tema como el de la infancia? Es decir, que usted va a ser capaz de convencer a toda esta cantidad de congresistas que tienen otras preocupaciones. no tengo ninguna duda. Ya lo hice en el Consejo de Bogotá. En el Consejo de Bogotá tuve la mejor de las solidaridades muros de la infamia prohibición de chiquitecas, una base importante del referendo de prisión perpetua estuvo en el Consejo de Bogotá, pero además ya lo sentí en el trámite de la ley del referendo de prisión perpetua. Tuve la oportunidad de conocer muchos senadores y representantes, seguramente algunos van a repetir, otros no, no tengo ninguna duda, pero además no tienen ninguna opción. Es que es un mandato de la Constitución. Y se hace o se hace. Y yo me hago sentir en el tema de los niños. Volviendo al tema del Congreso post-Uribe, usted va a encabezar, va a tener una enorme responsabilidad porque es un partido que muchos le apuestan a que de pronto se desintegra, que ese partido que hoy es tan poderoso que inclusive analistas como Juanita León en la silla vacía dicen que va a arrasar en estas elecciones, usted con esa responsabilidad, ¿cómo sanear ese partido, la imagen que queda como de esa amalgama y cómo mantenerla unida? Ese es justamente el reto, María Ema. Cuando a mí me dicen por qué se metió a eso tan horrible del Congreso y con el partido de la U, yo digo porque esta es una mayoría política que ha habido en Colombia acompañando el proyecto de Álvaro Uribe y hay que garantizar que eso tenga buena rienda, buen timón. Yo estoy luchando también para tener la mayoría dentro de la mayoría. Yo entré al partido de la U no a sumar representantes a la Cámara para que me eligieran senador, a desarrollar nuevos liderazgos, a desarrollar gente nueva, a darle a esa mayoría una conducción ética, a darle a esa mayoría una conducción leal con Uribe pero entendiendo los retos de la era post-Uribe que es garantizar la continuidad del proyecto y la profundización de algunos aspectos. ¿Uno siente que hay como ciertas divisiones alrededor del nombre de Juan Manuel Santos o hay una o está muy unido la U alrededor del candidato presidencial del partido? Recién ha llegado el doctor Santos pero obviamente el partido de la U fue el partido del presidente Uribe que en su base popular lo que quería era volver a elegir a Álvaro Uribe y es un partido se tiene que acostumbrar ahora que no está él y entonces el gran reto del doctor Santos que recibió un mandato muy sólido de la última asamblea extraordinaria es justamente el de garantizar una candidatura suficientemente incluyente con todos los sectores del partido y obviamente tender pistas de aterrizaje para otras fuerzas políticas ¿Cree que hay posibilidades de ganar una primera vuelta con el apoyo del congreso que va a sacar la U? Yo creo honestamente que hoy nadie tiene condiciones para ganar en primera vuelta es más yo entiendo la designación de Angelino Garzón en la fórmula vicepresidencial del doctor Santos pensando mucho más en la convocatoria de otros sectores para segunda vuelta que en primera vuelta mientras algunos candidatos están muy angustiados buscando cómo pasar a segunda vuelta lo de Angelino tiene otra lectura y trae ciertamente sectores diferentes Gilma usted logró un milagro yo creo porque haber convencido a miles y miles de colombianos de firmar más de dos millones de personas sin plata de cien días no era propiamente con todo respeto con Juan el otro referendo que tuvo razones pesadas cuente cuéntenme cómo cómo se logra eso dijéramos y cómo eso se traslada usted lo siente en la gente cuando camina cuando llega a un sitio que la reconocen por la que sacó el tema de la violación de menores yo en este tema de la candidatura al senado debo señalar varias cosas primero yo no tengo dinero yo trabajo para vivir y si es por plata pues no salgo elegida ni a la junta de acción comunal del barrio pues eso sí así de claro ni tengo organización política tomo la decisión del senado por esa coyuntura por lo que por lo que se desencadenó en Colombia alrededor la prisión perpetua es un medio no es un fin en sí mismo es el mecanismo a veces uno ni cree porque uno dice bueno será que sí no claro que la vamos a lograr y yo particularmente pero si va a servir con este sistema de justicia va a ser un país distinto ya lo es ya el solo hecho de que Colombia se haya movilizado alrededor de un tema sobre el cual todo el mundo tiene un discurso bonito yo no conozco a la primera persona que no me hable bonito de los niños este no es un tema bonito no es una señora que le gusten los niños es un tema de viabilidad de sociedad este país no es viable no es sostenible si sigue permitiendo esta violencia tan atroz y ahorita que salgo como candidata a recorrer las calles yo lo que siento es como una especie es que no sé cómo decirlo sin que suene prepotente o porque no quiero hacerlo casi que siento que es como un plebiscito por los niños de este país la gente es por los niños para que siga haciendo lo que está haciendo duro yo tengo fama de dura y en ese tema soy muy dura muy radical pues creo que ustedes se van a encontrar los dos en posiciones muy fuertes presidiendo ambos las colectividades una nueva renovada como el partido verde y la U con ese desafío que Juan nos describía así que los despido gracias a ustedes por acompañarnos por darnos a conocer un poquito cómo va a ser ese liderazgo y seguro que van a estar o sea que vamos a tener aparte del 20 de junio y seguramente vamos a ser aliados vamos a tener que estar hablando así de muchos temas y harían alianza por ejemplo ustedes dos hemos coincidido años y años políticamente ustedes creen o cree que el partido estaría en la oposición esperemos a ver quién sea el presidente porque de pronto el presidente es del partido verde ojo que el partido verde tiene su consulta el domingo y como lo dijo Juan el día que se cayó la reelección presidencial todo el mundo quedó en igualdad de condiciones allá los veremos y los estaremos analizando a ustedes muchas gracias y vamos a votar por supuesto y continuar con otros candidatos al congreso colombiano bueno y aquí estamos con estos dos dirigentes políticos que pertenecen a partidos muy opuestos uno de ellos un veterano de muchas batallas Terez Oropedraza del partido conservador de Boyacá y con una trayectoria grande dijéramos en las lides del congreso de la república y si quiere lanzarse una vez más a la cámara de representantes y por el partido polo democrático alternativo un veterano pero del ejecutivo ha estado en el sector de educación en el sector de las telecomunicaciones como comisionado Eduardo Noriega de la voz que se lanza al senado por el polo democrático así que tenemos esos dos polos opuestos aquí en esta mesa pero queríamos sobre todo qué hacer para cambiar el congreso bienvenidos a Entérate con Mariana pero qué hacer para cambiar esta imagen del congreso que está tan desprestigiada usted que ha estado ahí cómo proceder bueno Mariana muchísimas gracias un complemento muy breve yo he alternado entre el ejecutivo la diplomacia y el legislativo de tal manera que eso es lo que me ha enriquecido mi vida pública y eso es lo que quizás es lo que más me mueve para continuar en el congreso y tú has hecho una pregunta que me parece que esa es la esencial en un debate electoral en primer lugar a mí me gustaría ver partidos fuertes partidos visibles partidos con programas partidos que identifique la ciudadanía no partidos única y exclusivamente abyectos de la burocracia y por partidos llamamos liberal conservador polo claro los que sean pueden ser los que sean la U es una especie de salpicón que esperamos pues que perdure en el tiempo porque sabemos que mucha gente en la política y eso ha sido lo malo en los últimos años la gente ha decidido cambiar su identidad de partido por el apelativo de los presidentes de turno entonces pasan del gavirismo al samperismo el samperismo al patranismo al uribismo pero yo quisiera preguntarle tal vez a alguien que ha estado por fuera del congreso como Eduardo Noriega un congreso que se veía desde afuera tan aliado tan no sé cómo llamarlo para no utilizar ciertos adjetivos tan ligado al presidente de la república ¿qué será sin Uribe igual? yo creo que cambia porque lo que ocurrió realmente María además es que el congreso y hay que decirlo con toda claridad fue capturado por el gobierno el congreso perdió su vocación de control político su vocación de contrapeso de equilibrio en la democracia y el presidente Uribe usó al congreso y las mayorías uribistas se dejaron usar allí desapareció la independencia desapareció la autonomía desaparecieron los partidos políticos excepciones honrosas por supuesto el polo democrático que jugó un papel fundamental en esos contrapesos en ese papel de ganar equilibrio entre las ramas del poder hay que destacar la labor del polo pero lo de los demás partidos realmente lamentable ¿y sin Uribe también habrá una oposición tan seria de parte del polo cree usted en el congreso? pero sobre todo sin la tercera reelección el partido el país tiene que volver por la senda de la democracia esta se había perdido se perdieron todos los contrapesos se perdió el equilibrio el ejecutivo capturó a todos los organismos e instancias autónomas del poder bueno la comisión nacional de televisión todo esto ha sido un episodio realmente triste para la democracia colombiana por fortuna estamos ante el desmoronamiento de ese modelo de gobierno de ese modelo político uribista quería preguntarles un poco por el tema un poquito aquí a Eduardo que no pueden echarse todas las flores tampoco los amigos del polo en el congreso nacional porque pues naturalmente yo si considero que realmente ellos han tenido una postura que no siempre ha sido tan coherente como debería ser y no voy a entrar aquí pues ahora en ese paréntesis que tiene el polo también pero han tenido coraje en muchos debates no, pero claro pero eso lo hemos tenido hay fuerzas liberales hemos estado otras personas independientes que hemos sido capaces en determinado momento por ejemplo y en temas muy neurálgicos por ejemplo el de la cooperación militar yo presenté la proposición para citar a los ministros para que la ciudadanía se informara no para que no hubiera unidad de los colombianos frente a la política internacional a mi me alegra que el conservatismo sobre todo con personas como el candidato Telesforo Pedraza vuelvan a conquistar su condición de partidos es que el conservatismo perdió a veces esa condición de partido en el congreso pero eso pegaba un poco al gobierno parecía un partido uribista más creo que eso se está modificando y enhorabuena porque eso le sirve mucho a la democracia quería preguntarles a ustedes dos que están de candidatos esto es un programa que se ve mucho lo ven mucho los colombianos en el exterior lo ven mucho los latinoamericanos que congreso vamos a tener como le va a ir a los conservadores que estiman ustedes cuantos congresistas sacarán yo he luchado para que mi partido no entre en contradicciones en este sentido independientemente de que uno pueda apoyar un programa de gobierno no puede desfigurarse un partido el partido conservador tiene que mostrar que si quiere tener vocación de poder tiene que salir mostrar a sus hombres mostrar un programa mostrar que nosotros tenemos tesis y alternativas tener candidato propio que es lo que se dice también este fin de semana pero me parece que los partidos se acomodaron al frente nacional en donde lo que importante era estar siempre dependiendo o estar dentro del gobierno para poder supervivir y eso fue lo que le quitó pulmón le quitó respiración a los partidos ¿y qué calculan ustedes? ¿cuántos congresistas pueden sacar? yo aspiro que el partido conservador no salga mal sino bien librado a pesar de que realmente el gobierno a través del partido de la U ha subsumido pero está como en unos 18 creo hoy son 18 porque es que en el año 2006 a pesar de la disciplina que tuvo el partido frente al primer mandato del presidente Uribe el partido perdió 30 curules María de Má en el año 2006 y nosotros aspiramos que el partido pueda hoy volver a recuperar por lo menos algunas de esas curules que se perdieron es la tesis también del presidente Pastrana y ustedes ¿cómo ve el polo? ¿mantiene sus 11 senadores y sus 3 cánabes por Bogotá? yo creo que sin duda el polo va a crecer el pueblo colombiano le va a premiar al polo su gestión parlamentaria ejemplar las denuncias los debates que hicieron los parlamentarios del polo van a ser premiados por la ciudadanía creo igual que por supuesto la democracia colombiana se fortalece en la medida en que se fortalezcan los partidos a mi no me cabe la menor duda de que el polo democrático es la mejor alternativa para los colombianos pero también tenemos que cambiar internamente al interior del polo hay que dar unos debates yo quiero ver un polo más joven más fresco más diverso más representativo de las regiones de la diversidad étnica eso nos falta le teme le teme dice dice lo menos burocrático un polo que dejó de ser democrático que dejó de ser democrático y se ha convertido en el caso de Bogotá en burocrático pero le pregunto lo que tiene que mostrar los resultados que puede mostrar el polo en Bogotá son fantásticos sobre todo en educación pero repito si hay que dar unos debates internos y yo los voy a dar yo quiero yo quiero un polo que no se unte de clientelismo un polo que cobre distancia definitiva del chavismo que también es una construcción de los medios eso le quería preguntar le preocupa este debate último de esta última semana creo que nos hace daño y a los colombianos hay que por supuesto eso nos hace mucho daño y los medios en poder del uribismo ayudan a esto yo lo que creo es que ese debate hay que darlo a mi no me gusta el presidente Chávez y yo soy militante del polo democrático y eso se lo tenemos que decir con claridad a la ciudadanía para que esa construcción de los medios no nos afecte en este proceso electoral pues muchas gracias por venir y toda la suerte y a ustedes también por acompañarnos y veremos la próxima semana que ocurre con la composición del congreso colombiano vamos a ver como queda integrado que partidos están ahí si la uve es tan fuerte como dicen o no y después cual será ese comportamiento de los congresistas a partir del próximo 20 de julio que ellos asuman su mandato por cuatro años frente al gobierno ya no va a estar el presidente Uribe será otro presidente van a ser tan afines a ellos o no todo esto escríbanoslo a través de nuestra página web www.caracoltv.com barra entérate los espero la próxima semana en este análisis de la próxima semana de la próxima semana la próxima semana CC por Antarctica Films Argentina